Buenos días, Noches, perdón. Noches. Noches. Ay, pues un... Veamos, veamos. El TIC, nueve. Ok, Cecia. Muy bien. Cecia. Comentamos sobre esto mientras... Últimas materias, Cecia. Ya de... Para que terminen. Ya está el noveno semestre. Ya con esas materias terminan ustedes. Y... Y... Vamos a... A llevar aquí unas materias. Quedan pendientes con ustedes tres materias. Entonces vamos a verlas ahí. Ok, me mandó... Tu compañera es María, ¿verdad? María José. Sí, dijo que iba a entrar, nomás que se iba a tardar unos cinco minutos, diez minutos, por ahí. Ok. ¿Dudas que hayas tenido, Cecia? ¿Materias anteriores? No. No. Muy bien. Tú eres de Mante, ¿verdad? No. De Hidalgo. Hidalgo, perdón. Pues, ¿quién era? Es que me tocan de todos y a veces... No, antes. Ya me acordé quién era de Mante. Ok. Muy bien, de Hidalgo. Bien. Vamos a... Ay, si me escucho un poco mormado. ¿Verdad? ¿Verdad? Este... Ando un poco enfermo de la gripa. Para que no... Porque luego a veces me empiezo a mormar y... O empiezo a hacer caras extrañas, es porque... Ando un poco enfermo. No creas que hago caras porque... Bien. Vamos a ver aquí la clase. Nos va a tocar... Bien. Nos va a tocar mientras te digo... Tres... Ok. Que es evaluación educativa... Calidad educativa... Y... Evaluación de proyectos... De tecnología. Ajá. Ok. Es tan sencilla las tres materias. No es tan difíciles. Ok. Vamos a tratar ahí nada más de... De verlas rápidamente para concluirlas. A ver si no nos extendemos. Porque luego a veces... Me agarro hablando y... Y ya ves. Ok. Entonces vamos aquí a... Empezamos con evaluación... Perdón. Se llamó la materia... Evaluación institucional. Ok. La materia... Y la otra se llama... Calidad educativa. Es evaluación institucional. Sí. Ok. Calidad educativa... Y evaluación de proyectos de tecnología. Ok. Muy bien. Voy a tratar de... De no hacerlos tan largos... Los... Los... Videos. Eh... Tum, tum, tum... De cómo voy a... Tum, 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 tum... Y... Empezamos. Bien. Vamos con la definición de qué es la evaluación institucional. Ok. Que... ¿Verdad? Antes que nada, la educación institucional podría entenderse como una serie de gestos, acciones, conductas, sentimientos y actitudes que tienen las personas que integran una institución, como puede ser la institución educativa, una institución sanitaria, la administración local, ¿Verdad? Entre otras. Para que podamos entenderlo sin tantas palabrejas, la educación institucional es o podrá ser la educación que emana de las distintas instituciones, ya sean colegios, institutos, entre otros, pero también servicio de empleo, centros de salud, hospitales, seguridad social, entre otros. Y cómo no, la institución local, pues, del trato con personas surgen las acciones formativas y de transmisión de valores y actitudes que inciten o no a los comportamientos adecuados y acordes a los que desde la educación formal, se ha tratado de transmitir especialmente, porque tiene que ser así, desde los centros educativos. Ok. Entonces, aquí en la educación institucional, y teniendo en cuenta lo que es la evaluación, Cualquier institución, ya sea una institución, ya sea una empresa, ya sea un centro de salud, todo, ¿Verdad? Debemos de tener en claro que deben de tener valores, ¿Verdad? Deben de tener una misión y deben de tener una visión. Tres puntos muy importantes en lo que es una evaluación institucional, ¿Por qué? Bueno, si bien sabemos, en la evaluación, teniendo estos tres puntos, vamos a poder medir el servicio que nosotros estamos dando, tanto de educación educativa como cualquier otro sector, ¿Verdad? o incluso empresa. Para esto, nosotros, hablando de estos tres puntos, lo que es misión, visión y valores, la misión, la misión va a ser el objetivo, ¿Ok? Vamos sobre una escuela, cualquier escuela, ¿Cuál es la misión de una escuela? Por lo general, va a depender de cada escuela, pero por lo general, todas las escuelas, es formar alumnos competentes para el área profesional, ¿Ok? Que el alumno, al momento de salir de la institución educativa, esté preparado, ya sea para ingresar a otra institución, o para ingresar a un empleo, ¿Verdad? Salga preparado con todo el conocimiento, y poder solventar cualquier problema, ¿Ok? Esa es la misión, lo pueden poner como objetivo, o como meta, inclusive, de una institución. Ahora, vamos con la visión. Como cualquier otro, nosotros, que como, yo siempre les digo que también la escuela debe de verse también como lo es una empresa. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ¿Cómo queremos ver nuestra institución? Aunque seamos docentes, personal administrativo, o dirección, ¿Hacia dónde queremos que nuestra institución esté en tanto tiempo? ¿Ok? ¿Tratamos de tomar las lapsos de cinco años, diez años, quince, dependiendo cada una? ¿Ok? Entonces, ¿Dónde nos vemos en cinco años? ¿O qué queremos ser en cinco años? Como ejemplo. Bueno, ser un ejemplo de la universidad. Ser de las mejores instituciones, que forme alumnos de excelencia, mejor preparados, en fin. ¿Ok? ¿Cómo me veo yo? Y yo como institución, en cinco años. Ser de las universidades, la universidad número uno. Ser de las mejores universidades, a nivel nacional, ahí ya va a depender de cada, de cada institución, ¿Verdad? Esa es la visión, verlo en un futuro como lo que, como queremos estar. Seguido, ¿Verdad? De los valores. Aquí los valores, es muy importante, y recalcar los valores, ¿Por qué? Porque, en toda institución, o empresa, debemos de tener valores. Va a depender en qué se enfoquen más los valores. El valor de la responsabilidad, el valor de la puntualidad, el valor del respeto, el valor de la empatía. ¿Ok? El valor del trabajo. Entonces, ¿Qué es lo que queremos? ¿O qué es lo que nos pide la institución? Como valores. ¿Ok? Si nos vamos al centro educativo, pues nos piden puntualidad, respeto, ¿Verdad? Empatía. Y otros valores más. ¿Ok? Que esto va a fortalecer y le va a dar una identidad, porque justamente con estos valores, nos da una identidad, y eso nos va a diferenciar de otras. ¿Ok? Esos, estos valores, ¿Verdad? Nos van a llenar de, nos van a identificar ante cualquier empresa, cualquier institución que estemos laborando. De aquí viene la evaluación educativa. Junto con esto, nosotros podemos medir los resultados. ¿Sí me doy a entender con esto? Sí. Muy bien, Cece. ¿Alguna duda? Nada más en la visión. O sea, es como que también lo que quieres lograr en un futuro. Exactamente, Cece. Así es. ¿Cómo te, qué es, cuál es el objetivo en tanto tiempo? Número uno, tenemos lo que es la misión, ¿Verdad? Y la misión es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la empresa? ¿O de la institución? En este caso, vamos a hablar de la institución. ¿Ok? Pues este es el objetivo de la institución. Muy bien. Ahora, ¿Cómo se ve la institución en tanto tiempo? En un futuro. ¿Ok? Para, para poder tenerlo ahí en claro. ¿Ok? Ok. Si bien tenemos aquí, ¿Ok? Tenemos el proyecto educativo institucional, donde nosotros vamos a definir la identidad, que es lo que te decía, junto con los valores, visión y misión. Tenemos que mejorar la educación, compartir la visión institucional, aquí entre todos los trabajadores. ¿Ok? Lograr la autonomía del centro. ¿Qué quiere decir esto? Que sea dependiente y que la misma institución nos pueda lograr, en este caso, que nosotros, como integrantes de la institución, logremos esta autonomía para que sea. ¿Ok? ¿Ok? Tomar este, digamos, un poquito de independencia. ¿Ok? Si bien, por decir ejemplo, la universidad, hay muchos en todo el estado. ¿Ok? Inclusive hay en municipios que hay hasta dos, dos universidades. Como lo es ahí en, creo, en Victoria, y en Reynosa, y creo que en Nuevo Laredo. ¿Ok? Pero también, no porque sean la misma universidad, ¿Ok? La misma dependencia, significa que son iguales. No, logramos que, inclusive, la universidad en la que estamos, ya sea que, digamos, por ejemplo, Reynosa, que tiene dos. Si yo estoy trabajando en una, tratar de ser autónomo de la otra. Y yo también buscar que mi mismo centro sea el mejor. ¿Sí me doy a entender con eso? Sí. Facilitar y mejorar la toma de decisiones. Permitir la planificación estratégica. Y comprometer la comunidad educativa. ¿Ok? Si bien entendemos, por ejemplo, las escuelas públicas. Todas las escuelas públicas. Pues, pertenecen a la misma dependencia. ¿Ok? Pero incluso nosotros hemos visto, o hemos escuchado. Ejemplo de, en una secundaria. ¿Sabes que la secundaria, no sé, 15? No, son muy estrictos, pero enseñan muy bien y todo. Entonces, fíjate cómo va agarrando su identidad y cómo la vamos reconociendo, ¿verdad? Cómo vamos, la misma comunidad la reconoce. Si agarras otra secundaria de la misma ciudad. Ah, la secundaria 10. No, ahí no. Ahí hay puro profe flojo. O hay mucho desorden en esa secundaria. Entonces, fíjate, siendo mismas secundarias, ¿ok? De la misma dependencia, de todo. Pero, ¿cómo incluso ellos van teniendo su propia autonomía, su propia identidad? ¿Por qué? Porque también se le permitió, ¿verdad? Todos estos puntos, ¿ok? Todos estos puntos. Y así podemos tener, ahora sí, una institución de calidad. Ahora, las características, desde el punto de vista de las necesidades de los estudiantes en el actual contexto, es importante que dicho proyecto educativo tenga algunas orientaciones para responder a la educación que incorpore el uso de nuevas tecnologías, tales como estructura del liderazgo y la gestión de proyectos educativos institucional, para luego establecer la comparación desde antes y después en un proceso de mejoramiento continuo. Proyectar la transformación y el cambio con la capacidad que tiene la institución de desarrollarse para obtener excelentes resultados en los procesos de formación integral de los estudiantes. Acompañar los cambios con los sistemas de información desde la gestión hasta llegar a la formación orientada a los estudiantes. Entonces, incorporar diversos recursos, ya sean humanos, tecnológicos, pedagógicos y técnicos, y contar con una infraestructura de TICs adecuada. ¿Ok? Todo proyecto, ¿verdad? Para tener un proyecto educativo, también tenemos que tener en cuenta esto. La estructura de liderazgo y la gestión del proyecto educativo. ¿Quién lo va a dar en este caso, César? ¿A quién vamos a tener como líder en una escuela? ¿A los docentes? No. ¿Quién sería el líder en una escuela? ¿El director? Exactamente, principalmente el que tiene el proyecto, está encargado de un proyecto educativo institucional, es el director. ¿Ok? Aquí ya vamos entrando. ¿Mande? Los docentes serían, los maestros serían en cada aula. Exactamente, son los que principalmente la cabeza de la institución es el director y mediante su liderazgo va a guiar la institución, ¿verdad? El director no se va a meter en tanto cómo es el docente, sino cómo llevar lo que es esta organización, ¿verdad? A, al siguiente nivel. ¿Para qué? Para establecer en un proceso de mejoramiento continuo. Que aquí, el siguiente, los siguientes dos puntos, aquí sí va el docente. Proyectar la transformación y el cambio con la capacidad que tiene la institución de desarrollarse para obtener excelentes resultados. En los procesos de formación integral. De los estudiantes. Exactamente, aquí ya entra el docente, ¿verdad? Junto con la formación orientada a los estudiantes. ¿Ok? Entonces, esto es lo que le va a dar la cara a lo que es la institución realmente. ¿Verdad? Si bien, parte fundamental, ¿verdad? Es el docente. ¿Y por qué se toca estos temas? ¿Ok? Y me gusta incluso decirles esto. No se vea nada más como docentes. Si bien su carrera es para ser docentes, no quedarnos estancados ahí. Mejorar, incluso crecer. Podemos llegar a ser directores, coordinadores, superintendentes, otro puesto inclusive más arriba. Por eso, es importante que ustedes conozcan todos estos puntos. ¿Ok? También nosotros, perdón. También nosotros, si bien principalmente vamos al aula, pero si hay la oportunidad de crecimiento, claro que hay que aceptarla, ¿verdad? Y crecer nosotros profesionalmente. Por eso, hago un campié en todos estos puntos. ¿Sí me doy a entender, César? Sí. ¿Ok? Ya lo otro va a ser la incorporación de diversos recursos. Aquí ya introduciríamos, ¿verdad? Lo que es materiales. ¿Verdad? Todos los recursos que utilicemos. Pizarrones, computadores, proyectores, libros. ¿Verdad? Y contar con una infraestructura de TICs. Bueno, tecnologías. ¿Ok? La estructura institucional, la cultura institucional, el liderazgo. Todo esto. ¿Ok? Es la dirección institucional. Principalmente tenemos ambientes. Uy, ni se mire. Vamos a cambiarlo de color. A ver, ¿en rojo ya se mira? Sí. Pues hay más. Sí. Es bueno. Sí. Ok. Tenemos los ambientes de aprendizajes enriquecidos por TICs. Ok. Pero tenemos que ver que necesitamos de estos cinco puntos. Ok. La dirección institucional. Los recursos digitales. La infraestructura de las TICs. Coordinación y docencia de las TICs. Y docentes de otras áreas. Ok. Si bien vamos a implementar las tecnologías. Ok. En lo que es la institución. Tenemos que ver todos estos puntos. Tanto los recursos digitales. ¿Qué es lo que cuento con los recursos digitales? El software. O los recursos de internet. O webs. Como la infraestructura. Ya lo físico. Ok. Esto es lo físico de las TICs. Vamos a decirlo. La infraestructura. Que es el hardware. Como está conectado. Si es por wifi. Por cable. El soporte. ¿Quién daría el mantenimiento? Ok. En este caso. Los recursos digitales. ¿Qué programas vamos a utilizar? ¿O qué servicios web? Ok. En este caso. Como ejemplo. Si bien. Los recursos digitales. Que nosotros utilizamos. Inclusive ahorita. Es classroom. Y es zoom. Sí. Y en la infraestructura. Bueno. Si estuviéramos en la escuela. Utilizaríamos el hardware. Ok. ¿Qué utilizamos en una escuela? Bueno. El proyector. La computadora. Un aula virtual. Entre otras. Aquí muy importante. Esta parte. Docentes. De otras áreas. Ok. Los docentes. Deben de tener la competencia. ¿Qué es la competencia? Que sepan utilizar las TIC. Que tengan sus estrategias pedagógicas. Y su competencia de integración. Ok. Ahora. La coordinación. Y docencia de TIC. En este caso. Se va a encargar de qué. Bueno. De actualizar también al docente. Ok. ¿Cómo? Pues dándole unos cursos. O. Mostrándoles cómo se utilizan. El nuevo. Los nuevos software. Ok. O. El nuevo hardware. Que se haya adquirido. ¿Verdad? Esta área se va a encargar. De lo que es la implementación. En el. En la enseñanza. ¿Verdad? Hacia el. Lo que es las tecnologías. Bienvenida María José. Buenas noches profe. Buenas noches. Profes. Es que yo ya pensé que me iba a desocupar un poquito más temprano. No hay cuidado. No hay problema. Como quiera. Ahí avanzamos un poquito en la clase. ¿Verdad? Pero como quiera. Estoy grabando la. La sesión. Ajá. Y la voy a subir. Ya nada más para que no te pierdas la clase. Pues ahí. El principio de la clase. Pues ya nada más le des. Ahí en ver. Y. Y listo. Pero déjate. La vez para la asistencia. Ajá. Eso sí. Muy bien. Vamos a ver la. La evaluación sumativa. Ok. Suele aplicarse en procesos terminados. Considerando múltiples factores. Para asignar un valor numérico. Promueve que se obtenga un juicio global. El grado de avance. En el logro de los aprendizajes esperados. De cada alumno. Al concluir una secuencia didáctica. O una situación didáctica. Se basa en la recolección de información. Acerca de los resultados de los alumnos. Así como de los procesos. La estrategia. Y. Las actividades que. Han utilizado el docente. Y le han permitido llegar a dicho el resultado. Básicamente. En pocas palabras. Es va a ser una evaluación. Del resultado del docente. Ok. El docente cumplió con el objetivo. Si. No. Tal vez. Ok. Entonces. Vamos a recopilar toda esta información. Que utilizó. Que estrategias. Que métodos. Ok. Que. Todo lo que haya utilizado el docente. ¿Verdad? O. O. O en su caso. Seguir. Una lista de cotejo. ¿Verdad? Ya. Serían diferentes. Donde. Podemos ver el desempeño del docente. Y así de esta forma. Que inclusive a nosotros como docentes nos sirve. ¿Por qué nos sirve? Porque. Estamos viendo. Si tenemos. Donde tenemos mejoras. O inclusive. Donde tenemos fallos. Ok. ¿Para qué? Para mejorar. Esa es la finalidad. Mejorar. Nuestro nivel. De. Enseñar. Mismo. Lo que es la evaluación formativa. ¿Verdad? A partir de los avances. Y las dificultades. De los estudiantes. Durante el proceso de aprendizaje. Las decisiones sobre la estrategia de enseñanza. Y los ajustes necesarios. En esta. Con el fin de alcanzar las metas de aprendizaje. Se realiza para valorar el avance de los aprendizajes. Y mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Su función es mejorar una intervención. En el momento determinado. Y en concreto. Permite valorar si la planificación. Se está realizando de acuerdo a lo planeado. Las modalidades de evaluación formativa. Que se emplean para regular el proceso. Enseñanza y aprendizaje. Son interactivas. Retroactivas. ¿Ok? Y proactivas. Muy bien. Esto. Como nos dice aquí. Y siguiendo nosotros. Que ya ustedes deben de saber. Lo que es una planeación. E inclusive debieran de haber. Hecho una planeación. ¿Verdad? Nos va a ayudar. ¿A qué? A seguir un proceso. ¿Ok? Como nota. Yo les digo. Nosotros seguimos un método. Y un proceso. Enseñanza y aprendizaje. Y lo enfocamos en la planeación. No quiere decir que sea el único. Ustedes deben de tener. Otro proceso. O otro tipo de planeación. Porque a veces. No solamente. Este. Con un tipo de proceso. Aprenden los niños. Tenemos que entender. Que ahorita hay mucha diversidad. ¿Ok? Tanto en cultura. Tanto en edades. En todo. ¿Verdad? En pensamientos. Hay mucha diversidad. Entonces. Si un grupo. Yo tengo mi modelo. Y un grupo. No está aprendiendo. Yo tengo que ajustar. Por eso. La evaluación formativa. Yo tengo que ajustar. Mi modelo. De enseñanza y aprendizaje. Para adaptarlo. A esta circunstancia. ¿Sí me doy a entender con esto? Sí. Ok. Ahora. La evaluación. Criterial. ¿Verdad? Hace referencia. A un criterio. Busca la comparación. Del alumno. Con sus propios rendimientos. Sus resultados. En las mismas pruebas. O. En relación. A un criterio. Fijado. De antemano. Se valora. Principalmente. En el proceso. Realizado. Por el alumno. Independiente. Independientemente. De escala. Y se valora. El proceso. Realizado. Por el alumno. Hacia el objetivo. Propuesto. En el. En el ámbito. Criterial. Esto nos aproxima. A una pedagogía. Por objetivos. Donde existe. Una necesidad. De expresar. Los objetivos. En términos operativos. El alumno. Será capaz. De. Luego. Haber analizado. Las necesidades. Y posibilidades. Del alumno. Grupo. Ok. Básicamente. Aquí. Si llenamos. Como una lista. De cotejo. Donde. Vamos viendo. El alumno. Realizó. Digamos. Vamos a poner. Un experimento. Digamos. Un experimento. De física. Yo tengo. Una lista. De cotejo. Ok. El alumno. Sabe identificar. Eh. ¿Cómo se llama? Una mezcla homogénea. Sí. El alumno. Sabe. Identificar. Una mezcla. Heterogénea. Sí. El alumno. Eh. Sabe. Que son los. La fuerza. Entonces. Vamos llenando. Como una lista. ¿Verdad? De cotejos. Y vamos viendo. Si el alumno. Es apto. ¿Verdad? O está aprendiendo. Para realizar. Las actividades. ¿Sí me doy a entender? Sí. Bien. La normativa. Para no irnos tan lejos. Es que. Compara el rendimiento individual. Del alumno. Con el de un modelo. De lo que considera apropiado. Que debe resolver. Es educando. De acuerdo a su edad. Y el curso en el que asiste. No tiene en cuenta. Las características. Particulares. Del sujeto. Evaluado. Básicamente. Algo parecido. Al anterior. Pero. Ya con un objetivo. Fijo. ¿Ok? ¿Dónde? 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 Perdón. ¿Dónde vamos a tener? ¿Verdad? ¿El alumno es apto o no para esto? En pocas palabras. ¿Verdad? El alumno debe de aprender esto. ¿Es apto o no es apto? ¿Sí me doy a entender? Básicamente. Todos estos tipos de evaluaciones. Tanto la sumativa. Como la formativa. Como la criterial. ¿Verdad? Bueno, no tanto la externa. Porque ahorita vamos para allá. ¿Ok? Son muy parecidas. Nada más identificarlas. Uno de otro. Siguiendo con las evaluaciones externas. La evaluación externa. Es la mirada que desde afuera. Permite observar las fortalezas. Y deficiencias de la institución educativa. Con el objetivo de corroborar. O modificar la visión. Que tiene de sí misma la entidad. Lograda por la evaluación interna. Se basan en el análisis crítico. Del programa de estudios. Métodos de enseñanza. Organización interna. Para mejorarlas. Y que cada organismo. Sea responsable de la edición. Aquí vamos a tener. Dos tipos de evaluaciones externas. Número uno. Permítame Tatito. Ay, perdón. Una disculpa. Vamos a tener dos tipos. De quién nos va a evaluar internamente. Digo, externamente. Número uno. Nos va a evaluar otra empresa. O otra dependencia. ¿Verdad? Ajena a nuestra institución. Y nos va a decir. Si estamos realizando nuestra labor. ¿Verdad? Mediante exámenes. Mediante evaluaciones. Y nos va a decir. Inclusive. En qué grado. O nivel estamos. Estamos en algo bueno. Malo. Regular. Esto sería uno. Ahora. La otra evaluación externa. Lo hace inclusive. La misma sociedad. ¿Cómo es esto? Ok. Cuando decimos. O las mismas empresas. ¿Verdad? Yo creo ingenieros civiles. No. No. Civiles no. Ingenieros. Industriales. Ok. ¿Quién va a ser al final de cuentas. Un tipo de evaluación externa. Pues la misma empresa. Que lo contrata. A mi alumno. Ok. Y va a decir. Oye. Este. Los alumnos. No sé. Del tecnológico. No saben hacer esto. 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 O los alumnos. De la UAD. No saben hacer esto. 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 O puede ser. Al revés. Los alumnos. Del tecnológico. Son buenos para. Esto. ¿Verdad? Para esta carrera. O los de la UAD. Son buenos para esta carrera. Entonces. Ellos inclusive. Hacen este tipo de evaluación. Ahora. Mismos. ¿Verdad? Misma empresa. Con la. Con la institución. Cuando hay un. Tipo de vínculo. Que es el área de vinculación. El que hace este tipo de enlaces. También la empresa te dice. Oye. Estás fallando aquí. Con este método. Enseñanza. Los. Los. Alumnos que me mandas. Pues no saben este proceso. O este método. O estos temas. Para que los modifiques. Aunque. Ya la escuela. Modifica los planes de sesión. O. 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 Las materias. Para adecuarlas. Hacia el. Hacia la mejora. Si me doy a entender. Con esta evaluación externa. Si. Profe. Por último. Tenemos la auto evaluación. No es otra cosa. Y como su nombre lo dice. Auto. Eh. Nosotros mismos. Como institución. Auto evaluarnos. En qué estamos bien. En qué estamos mal. Ok. Cuáles son nuestras fortalezas. Cuáles son nuestras debilidades. Hay que mejorar. Hay que. Las debilidades. Quitarlas. La debilidad. Ver las fortalezas. Y las mismas fortalezas que tenemos. Incluso mejorarlas. Ok. Para que esto es una auto evaluación. También saber dónde estamos. Ok. Y dependientemente. De vernos bien. Porque a veces nos queremos ver bien. Nosotros como institución. No. Está bien. Hombre. No. Hombre. Ahí lo hacemos. No. Hombre. No. No. Hay que ser. Tener este tipo. La misma institución. Debe auto evaluarse. Y decir. Estamos bien. Estamos mal. Ok. Hay que mejorar. Hay que fortalecer otras. En fin. Para eso. Hay un. Semáforo. Para la auto evaluación. Entiendo bastante bien. Y puedo explicarle a otra persona. Entiendo. Pero todavía no me siento completamente seguro. Puedo explicar a otros con ayuda. No estoy seguro de lo que aprendí. Necesito ayuda. Ok. Entonces. Bueno. Esto es para una auto evaluación general. ¿Cuál es el propósito? ¿Verdad? De la misma auto evaluación. Pues tomar conciencia. Del proceso. De aprendizaje. ¿Verdad? ¿Para qué? Facilita al docente. Comprender cuál es el proceso. Ok. En relación con las dificultades. Los objetivos conseguidos. Ok. No a veces. ¿Verdad? Inclusive. Tenemos que ser muy fríos. Con nuestra auto evaluación. ¿Por qué? Porque estamos. En este caso. Pues auto evaluando. Nosotros mismos. Valga la redundancia. Y no taparnos. ¿Verdad? No taparnos nuestros defectos. Ok. Lo mismo. Va para la institución general. Ok. La institución debe. Auto evaluarse. General. Y no seamos. ¿Verdad? Estos tipos de empleados. Para la misma institución. De decir. No hombre. Ahí se va. No pasa nada. No. Sí pasa. Y al afectado. Va a ser el alumno. Y también va a ser el docente. Y va a ser toda la institución entera. Que al final. ¿Verdad? Pierdes prestigio. Pierdes tu identidad. Y volvemos a lo mismo. Al inicio de la clase. Agarras una identidad. Que al último. Nadie va a querer. Nadie te va a querer. Como institución. Por este tipo de. De pensamientos. ¿Verdad? Por eso. Hay que auto evaluarse bien. Ese es el propósito. De una evaluación. ¿Para qué? Para mejoras. Para ser inclusive. De en una institución. La número uno. Y que sea reconocida. Al momento de ser reconocida. Una institución. Reconocen al docente. Dice. Esa institución. Es muy buena. Y lo hemos escuchado. En cualquier tipo de nivel. Esa institución es muy buena. Sus maestros deben de ser muy buenos. Esa institución es mala. Sus docentes deben de ser malos. O sea. Automáticamente. Nos da esa identidad. Y ante la sociedad. ¿Verdad? Pues ya nos catalogamos. ¿Ok? La finalidad. De la educación. De la educación institucional. Los ideales. Descienden exclusivamente. De la práctica. Lo que conduce. El estancamiento. De las actitudes. Del alumno. En particular. Cuando la formación intelectual. Se concibe. Como simple adquisición. De habilidades mecánicas. Y de fórmulas establecidas. Para expresar información. ¿Ok? Por último. La finalidad. De la educación. Es infundir sabiduría. La cual consiste en saber. Usar bien nuestros conocimientos. Y habilidades. Tener sabiduría. Es tener cultura. Y la cultura. Es la actividad. El pensamiento. que nos permite estar abiertos. A la belleza. Y a los sentimientos. ¿Ok? Estas son palabras de Whitehead. ¿Ok? Y esto es. Y esto es. Básicamente. Uy. Descartar. Lo que es. Esta materia. Vamos a cortar. No. Antes que nada. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Con toda confianza. Sí. ¿Mande? No. Ok. Muy bien. María. ¿Tesia? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Profe. Todas esas evaluaciones. O sea. Nada más. La externa. Es la que. O sea. Como que la hacen. Personas. Así. Por fuera. Las demás. Todas. Ocurren. O sea. Adentro. Dentro. En la institución. O en el aula. Y así. Así es. Las primeras. Que vimos. La sumativa. Normativa. Evaluativa. Esas ocurren. Dentro de la misma institución. Ok. La única. Es la externa. ¿Verdad? Que aquí. Otra dependencia. O otras. ¿Cómo se llama? Instituciones. O empresas. Inclusive. Porque hacen. Este tipo. De comentarios. Todo depende. Del área de vinculación. ¿Verdad? Cómo se ve relacionado. Que te pueden dar. Una evaluación. De decir. Oye. Aquí estás fallando. En estos puntos. Hay que mejorar. Les digo. Porque. Inclusive. En. En otro lugar. Donde yo también. Soy docente. Nos dice la empresa. Oye. Necesitamos. Ya estos temas. No se utilizan. Se están utilizando. Estos. Nuevas tecnologías. Para que renueven. Ok. Y renovamos. Lo que es estas tecnologías. Este. Nuevo modelo. Donde tenemos que crear. Eh. Planes de sesión. Una planificación. Nuevos esquemas. Y todo. Con la finalidad de. Ahora. No quedarnos estancados. Y llevarlos al siguiente nivel. ¿Verdad? Yo como presidente de. Del área académica. De la otra institución. Tengo que. Tengo que. Tener. Ir checando. Las planeaciones. De los otros docentes. En fin. Todo un show. Con la finalidad. Digo. O sea. Porque las mismas empresas. Nos están evaluando. Dicen. Ya no estás. Teniendo alumnos competentes. Ya caray. Entonces. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Cuáles son tus necesidades? Tú como empresa. Ok. Mis necesidades. Es que aprendan. Ejemplo. PLC. O moldeo. En CNC. O. U otras. Depende. La empresa. ¿Verdad? Entonces. Ok. Entonces. Dame chance. Vamos a. Recapitular. Vamos a ver lo que. Necesitamos. Lo que está bien. Lo que está obsoleto. Quitarlo. Implementar nuevos planes. Una nueva planificación. Planes de sesión. Y todo un show. ¿Verdad? Que se tiene que realizar. Para ahora sí. Presentar. Un nuevo programa. ¿Verdad? En este caso. De capacitación. Hacia. Hacia. Los alumnos. Ok. ¿Sí me doy a entender con eso? Sí. Sí. Por eso. Conozco. Todo esto que. De las planificaciones. Y las evaluaciones. Porque me toca mucho. Pues ver. Estos. Estos. Estos detalles. Ok. ¿Alguna otra duda que tengan? No. Todo bien. Excelente. Vamos a dar una pequeña pausa. ¿Qué les parece si damos unos 10 minutos? Más que nada para que corte el video. Y continuemos con la otra. Sí, profe. Ok. 10 minutitos. Son 8.19. Ocho y media. Regresamos. Sí. Está bien. Ok. Gracias.